Porque si tiene que ser digital, tiene que ser un notario o un corredor público. La vacuna es la modernización. Así es, yo creo que la vacuna es esa, como dices tú, que la gente entre en los portales, yo lo recomiendo, por hecho, que les presione esta pregunta, que consulten en el portal de registro público, que la persona que le vende sea el propietario, que la persona que le vende, el predio que le vende, no esté grabado, que no tenga un gravamen, que no tenga un adeudo, que no tenga una deuda. Para que les manda, para que compren libre. Por esto buscamos darle certeza jurídica y seguridad de las personas con sus propiedades. ¿Cuántos se han registrado en este programa de monitoreo que tienen los predios? No traigo el dato, la verdad no traigo el dato, lo estamos promocionando en todo el estado. Este es de este año, lo creamos este año y por eso lo estamos anunciando. ¿Los casos detectados se denuncian ante la Procuraduría? Así es, se denuncian ante la Procuraduría. Gracias. Gracias.